El último bus azul se va del corredor Tacna, Garcilaso y Arequipa a las 11 de la noche y las cústeres que no ganaron la licitación para transitar por la vía aprovechan la ausencia de inspectores. De noche ingresan al llamado corredor azul y crean su propio reglamento de tránsito. Suben pasajeros a media pista y poco les interesa respetar los semáforos. Ellos acusan el nuevo sistema integral de transporte creado por la comuna capitalina de privarlos de su derecho al trabajo. Cientos de personas recién regresan a sus hogares pasadas las 11 de la noche y algunos piden que los buses azules amplíen su horario hasta las 2 de la mañana. Yo estoy de acuerdo con el corredor azul y que las combis desaparezcan, porque es demasiado que tratan mal, haciendo que le da la gana. La municipalidad de Lima informó que a partir del 1 de octubre las empresas que no ganaron la licitación para transitar por el corredor azul no ingresarán a la vía y que los buses azules tendrán un flujo ininterrumpido en la troncal.